Hola, hola, mira, te explico. Esta es la ciudad de Mérida, Yucatán, todo esta es la ciudad, ¿vale? Parte centro. Esta parte es la parte norte, la parte de crecimiento de la ciudad. La parte poniente, la parte oriente y esta es la parte sur. Esta parte sur es la parte más bien industrial o más bien la parte que no tiene tanto crecimiento, tanta plusvalía. El crecimiento de esa zona es más lento. Pero la parte que está creciendo con mayor importancia es desde acá, desde la parte de los héroes, es esta parte. Pasando por Macroplaza, Cholul, Concal, Tiscuitún. Esta parte es la área plus, que está a Tachetudis y Temozón. Toda esta parte es la parte premium, si lo quieres ver así, de la ciudad. Son casas residenciales muy grandes y de muy buen alcance económico. Esa es la carretera Mérida Progreso. Aquí llegamos a lo que es Progreso, todo aquí derechito. Progreso y todas las playas hermosas que tenemos acá en la ciudad. Esta parte, aquí está el funcionamiento de las Américas, que está muy cerca de la carretera de Progreso. Sitian, que igual es muy buena zona. Acá se caracteriza por las casas que tienen mucho terreno, muy amplio. Al igual que Nuevo Yucatán, son casas de terrenos muy amplios, muy grandes. Y Cauquel. Cauquel es una zona un poco mezclada. Encontramos de todo un poquito, ¿no? Entonces, la parte interesante o de crecimiento viene desde Sitia, todo este arco, hasta Cholul, Concal y los héroes. Entonces, es como que el arco interesante, fuera de la ciudad. Y esta es la parte interesante dentro de la ciudad, que viene desde Francisco de Montejo. Aquí le decimos los montes, toda esta área, porque es Montes de Amé, Montecristo, Montivello, Montalbán. En fin, son puros montes. A eso le decimos montes. Y aquí está lo que es Altabrisa, Estarmérica, Altabrisa, La Maya. Esta parte igual es una zona muy solicitada, muy pedida, de bastante alcance. Con esto te puedo apoyar como que orientándote y ubicándote un poquito de la ciudad. Altabrisa, Estarmérica, Altabrisa, La Maya.